La patria desde el pórtico norte vivió el dolor agudo de parto, gritó en la noche desconcertante cuando en derrotas sangraba llanto. El enemigo venía presto, recuperarnos como colonia, las tierras de nuestros antepasados fueron los gritos en estos escenarios. No bastó a la naciente patria por el cabildo en el primer gobierno. Fue la hora de representantes de cada rincón americano. Los realistas, los orientales, cegados al vilo por ambiciones, ser los monarcas, ser los patrones, forzaban ciego la avanzada. Del grano, cernió en los caudillos la bandera celeste y blanca y cernió en el alma de los puneños el honor de ser abanderados. Y ordenó, sin mostrar engreimiento, a las tropas, también al pueblo, retroceder a fuego lanto en un éxodo el 23 de agosto. Y a cuatro años sobre esas huellas, marchó audaz Bustamante, el diputado que iba por el pacto de ser libres, libres para siempre. Tucumán, jardín de la patria, testigo de avesados hombres que sesionaban concluyendo formas a la naciente República Federal y Democrática Argentina. Desde entonces, el 9 de julio, es fecha de cadenas rotas, con premura firme sus descendientes, gritarán por siempre, ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! Con las provincias del sur lejano que gozan la libertad premiada, mientras que al norte la raza Coya es sentinela de la patria toda. Muchísimas gracias. 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 Gracias.